Puerto Valencia, Insa Cauca, 27 de julio, 6 y 3 de la mañana, Puerto Valencia, Insa Cauca, les presento lo que está sucediendo, lo que sucedió prácticamente con la creciente zona de topa. Estamos en la finca, que en algún momento fue el señor Urbano Polo. Al fondo, ustedes pueden visualizar, solo que aquí al frente de Puerto Valencia, al fondo pueden visualizar lo que en un momento fue la finca del señor Querubín Mañosca. No tenía cultivos de cacao, plátano, yuca, frutales como aguacate, limón, mandarina y otra infinidad de árboles frutales. De lo que hoy no queda absolutamente nada. No queda nada, absolutamente nada. La finca del señor Querubín Mañosca fue afectada cuando la avalancha del 2008 se llevó más del 50%. Posteriormente, la quebrada de topa hizo una nueva avalancha, donde arrasó con otra gran parte, con un 25. Viene la avalancha de hoy, 27 de julio del 2022, y arrasa con lo poco que quedaba. Una finca, desapareció completamente una finca. Puerto Valencia, Isacauca, les da esta nueva vista bastante desoladora de lo que un día fue terrenos productivos, cultivos, en su máxima expresión, no queda absolutamente nada. Hola, nuevamente faltan, son las 8 y 50. Estamos evidenciando nuevamente desde la toma anterior, donde rompió el agua que estaba represada, rompió. Revisarle a todas las comunidades aleañas, desde La Plata hacia abajo, desde la brea de abajo, Patico, la heras canzarrocines, para que por favor estén pendientes. ¡Mucho cuidado que se represó esto! ¡Mucho cuidado que se represó esto!